Muy buenas amigos, estamos de vuelta en Jurassic World Evolution Y ahora que me he colocado bien el micro, porque si un poco retra y no lo tenía bien puesto Estaba yo... ¿Por qué estoy trayendo aquí a alguien para sedar a este? Porque iba a soltar a los torosaurus Que son para venderlos por una misión, bien ¿Dónde está ese helicóptero? Bien ¡Sedame el torosaurio! Ok Creo que se dará a ese torosaurus y luego a los siguientes No he soltado a ninguno más, ¿no? Entendido Vale, vale, vale Tenemos que vender los torosaurus en el mercado negro Digo... Digo a esfuerzos conservacionistas Y ya está Hoy Vamos a hacer las misiones que nos faltaban Las misiones de ciencia y de... Y de entretenimiento Tengo que comprobar que el... Tarea recibida Inquieto ¿Por qué? Porque no tienes espacio suficiente ¡Hostias! Vale, que me parió Pues ya sé que es lo que voy a hacer En cuanto termine de sedar A este... Menda Vas a sedar a aquel Uy, ya está empezando a golpear Venga, vas a sedarme a aquel Inmediatamente Puedes dejar al torosaurus para luego Fijando tarea adicional Vale Transporte Vendido Todo este siguiente Que ha vendido Recibida solicitud de recogida de activos El estinosaurus creo que lo venderé también Porque francamente es eso No... No tengo espacio para él ¿Dónde está este equipo de guardias? A mí no se está más o menos cerca A reparar la vallana ¿Quién se ha muerto? ¿Alguno de los...? Y yo Vale, vale, vale Pues... Aquí van quedando pocos pichos Va a ver que trae... Alguno más Y el último, tresaurus Y el espinosaurus se vende también No sé lo que pondré aquí Tengo que pensarlo Aquí Va bien la cosa Aquí Tenemos Estrutiomimus Exclusivamente ¿Qué podemos meter aquí? Voy a meter a... Voy a meter a un Ankylosaurio ¿Qué Ankylosauridos tenemos? Tenemos el Ankylosaurus, claro El Polacanthus El Criptonsaurus El Ankylosaurus es el que nos da más Mutuación con creces No lo voy a modificar más de lo que está Tiene un 90% Un Cubar Trece de ellos No me convencí a este asunto Pero has cumplido Solo tres porque no sé cuánta población me admitirán ¿Algo me han muerto? ¿O es que todavía no se han llevado el otro cuerpo? No parece que haya nada más muerto Este va bien El Tiranosaurio está súper contento en el sitio que tiene Que era del Giganotosaurus antes Podemos intentar meter el Giganotosaurus Uno nuevo en... En ese cercado Ahora que lo pienso Porque total Si estaba contento con... Con este espacio Digo yo que con este lo estará Entonces... Me parece una idea buena Lo podemos modificar y todo Tenía colores así Bastante salvajes Que siempre estaba guay, ¿no? Vamos a verle con un patrón árido A ver qué colores le saca Y... Le podemos poner algo de esperanza de vida El antienvejecimiento cerebral siempre está guay O sea, claro La sangre hiper eficiente es lo que más... Vistoso lo acaba haciendo Esto es nuevo Las fibras musculares fuertes La 291 Está de puta madre Pero bueno Yo creo que esto es lo mejor Podría haberlo modificado más Pero bueno Está bien como está Genoma de Sauropelta Todavía no lo tenemos al 100% Vamos a mandar expediciones Ya hay que ir mandándolas a sitios Donde no es tan fácil de conseguir Seguiré sacando nodosaurus mientras Vale Eh... Fósiles de granada y servívoros Ahora sacaré el lomo Conseguiré a patosaurus Imagino Dame un contrato nuevo de ciencia Nos acaba de surgir una oferta Easy pisi No la descuides Las siguientes misiones Esta es La última que voy a hacer Porque ya que voy a sacar dinosaurios de puntuación elevada Quiero que sean los que me quede Esta es la difícil Si es que para esto voy a tener que hacer un Un cercado propio A lo mejor tengo que deshacerme del indominus y hacerlo allí Porque esto es el cercado más grande Sin duda Este es el cercado más grande De todos modos este indominus lo hicimos pensando en que tendríamos que deshacernos de él Está sin modificar más que exactamente lo que nos pidieron A ver, el cercado más grande es este Pero habiendo conseguido ya un... Un buen sitio Para estos dinosaurios De hecho aquí lo que voy a hacer Que parece que puedo Es meter otro brachiosaurio Me gustaría hacer dos Hostia, un polacanthus atacando vaya ahí With the power Lo primero Reparad la valla Con la canthus Lo voy a vender más fuerte Confirmando tarea Creo que lo creé con intención de venderlo De hecho Que lo creé por alguna misión o algo Y al final se me debió de ir la olla Vamos a hacer otro brachiosaurio Creo que ya estamos empezando a entendernos Bueno, fósiles Vamos a ver si además sacamos ya la misión de sauropelta también Eh, has cumplido con creces con esa expedición Así se hace Vale, hemos sacado a los dos de Gran Nerví Pero bueno, por lo menos no tengo que mandar una expedición a posta por eso Pero no hemos sacado a sauropelta ¿Estás sedado ya o qué? No, está de camino Pero no se me ha escapado ni nada, ¿no? No Simplemente está incómodo del copón Vale No tengo nada que investigar Nada de nada Vale Misiones más contratos Creo que la misión que voy a hacer Va a ser esta Como he dicho La voy a ir iniciando La vida requiere diversidad Y conflicto La historia de la evolución Es la historia de una lucha Cuyo premio final Es la supervivencia Aunque eso no es lo que te propongo No del todo Pero creo que debemos crear un ambiente más orgánico Para nuestros animales Eso quiere decir Que más especies vivirán juntas Y entrará en juego toda la fricción de la naturaleza Nuestro objetivo Es crear un cercado enorme Que albergue una gran variedad de especies Empezaremos con crías Y veremos como integrarlas En un entorno cohesionado Selección natural a pequeña escala ¿Ese es el plan? ¿Recrear la naturaleza fabricándola? Si no lo haces bien Los dinosaurios van a saber Que algo no cuadra Y entonces es cuando sacarán las garras Que rico, licioso Vale, lo primero que hay que hacer Es sacar el 100% del genoma Por eso me han dado ya una expedición A por Pentaceratos Socialización Creo que aguantarán los tres Así que venga Y población la van a dejar a tope con eso Ya también Si por lo que sabemos Que de población Acaban subiendo un poquito más Que de la cuenta Nos deshacemos de un Estrutiumimus y fuera Me gusta este contrato Y a ti debería Alosaurus Todavía no tengo alosaurus No, todavía no tengo alosaurus De hecho los sacaré de seguridad De un desbloqueo de seguridad Más adelante ¿O de qué? No, de ciencia Me queda mucho para tener alosaurus Vale Se les va a ir bien Tienen comida y agua Qué bonitos Y la población Pues eso Bien Bien, 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 bien Esto se nos queda Aquí hay que hacer algo Pero tenemos vacío Y esto es una zona de parque Un poco muy desaprovechada La verdad Podría extender un poco Este cercado Podría No, espérate Qué demonios Vamos a mejorar un poco El parque Ya que estamos Primero voy a mirar La cobertura de tormentas La cobertura de tormentas Es bastante decente Me podría venir bien Una estación de tormentas Aquí abajo Pero bueno Tampoco es Aquí Quizás sería más importante Tener una Aquí cabe una A ver si la puedo sacar En un ángulo mejor Más cositas Estas protegen casi todo Prácticamente todo Y aquí lo mismo Queda este huequecín Que queda un poco desavenido Refugios La protección de refugios Es cojonuda Esto no tiene protección Pero francamente No la necesita Me dará más puntuación Que la tenga Pero Bueno, espérate A lo mejor Como puede escurrir Uno ahí Donde no me cabría Otra cosa Ah, no No me va a caber Aquí sí me va a caber No obstante Y bueno Ya técnicamente Tiene camino Pues mira Una forma rápida Y fácil De Ah, mira Aquí también Me lo pedían Pues mira Ya está Fácil y rápida Forma de De aumentar Nuestra cobertura De refugios Y de ganar Extra De puntos Visibilidad De los dinosaurios O sea Aquí por lo menos Ves Como tiene también La vía Está bastante Bien cubierta No obstante Esa zona Esta zona Está bastante Bien cubierta También Esto con Una Esta Esta No está Nada Mal En general Está bien Siempre podría mejorar De hecho Una forma De mejorarla Es Colocar mejor Los Los monorraíles La verdad De beneficios Hay poco Porque tengo Muy poquitas tiendas Eso será una cosa Que me la estarán reclamando Servicios y capacidad Aquí quieren comer La tienda de ropa Esta está petada Quieren comer Aunque tienen aquí Un restaurante Cerca rota ¿Quién ha sido? Amenaza de dinosaurio El puto Indominus Que está inquieto Por algún motivo Pues porque es un Indominus Y su tarea Es tocar los cojones Añadiendo a la lista Esta oportunidad Es prometedora Y puede ayudar mucho A la división de entretenimiento Tenla en cuenta No sé muy bien Qué es un genoma Exactamente Pero si es nuevo Me gusta Y bien ¿Es nuevo? ¿Sí? Pues con eso me vale ¿Por qué estaba incómodo? Por ningún motivo Porque de vez en cuando Tienen que tocar los huevos No lo voy a volver a meter En el cercado Lo voy a vender Y voy a empezar a hacer Los dinosaurios Que tenemos que ir haciendo Voy a quitar las mejoras De índice de éxito Porque voy a hacer dinosaurios Al cien por cien Sin modificaciones Entonces lo primero Son cuatro Triceratops El Triceratops Lo tengo al cien por cien De sobra Efectivamente Hacemos unos Triceratops Vanilla Completamente normales Y corrientes Uno, dos, tres Y cuatro Hay que hacer alimentadores Para herbívoros De suelo Ya le hemos dormido ¿No? Ahora No te va por culo A ver ¿Qué parte del parque Y por qué No tiene energía Esta Por un apagón Corre Que está a tomar por culo Iba a decir Que cuando termine Hiciera algo más Pero no tiene nada más Que hacer Espérate Que te he mandado A volver al helicóptero Y lo necesito Para sedar a este Confirmado Como mola Chaval Se me va a volver Loquísimo Estando aquí dentro Pero loquísimo Voy a pilotar El helicóptero Que si no No va a llegar En 15 años Date prisa Hombre Lo bueno es que Dispararle Va a ser fácil Espérate Que estoy a tomar Por el culo Debejos Hay un logro Por disparar Un dinosaurio Estando súper lejos He vuelto a dar Creo Hostia Ahí ya sí que no le doy A ver Cómo bajo Esta mierda Con el control Claro Que te estaba dando Al shift Donk Eso no me digas Que no le ha dado No voy a dejar Que lo hagan ellos Que lo harán Mejor que yo ¿Por qué se ha muerto El Polacanthus este? Ah Porque lo he tenido Ahí sedado Para siempre De puta madre Soy un titán Y un coloso De la gestión Venga ¿Me sedáis a este O lo tengo que volver a hacer yo? ¿Eh? Venga Hombre Que tú puedes Venga Ánimo Se va a poner A romper muros Ya lo verás Ya está nervioso Venga Ánimo Venga Fiera Venga Venga Vamos Venga Si también es por soltar De una vez Al Brachiosaurus Los Triceratos Estarán listos Para soltarlos También Este va a empezar A golpear Ahí Ahí lo tienes Toma 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 Ven No era tan difícil Coño A estas alturas Al menos Yo como lo estaba intentando hacer Desde Narnia Pues ya era otra historia Vamos a recoger el activo Vale Además Tengo que reparar Ese murete No No ha sufrido Daños Importantes Se va a reponer El alimentador Vamos a abrir Esta puerta Y soltar El Brachiosaurus Ahora si Muy bonito Muy inspirador Muy emblemático Vamos a empezar A soltar Triceratops Y vamos a seguir Excavando Metriocantosaurus Centrosaurus Lo hace más Cien por bien Creo Metriocantosaurus Juraría que también Apatosaurus Hay que sacar Y Pentaceratops Hay que sacar El Pentaceratops Lo tengo más avanzado De lo que pensaba Vale Necesito Dos Pentaceratops Tres Kentrosaurus Vamos a ver El Metriocantosaurus Si ya está Que entro Si los tengo A cien Metriocantosaurus Hay que recordar No, no lo tengo A cien Porque van por orden Alfabético Lo tengo al noventa y tres Vale Pues voy a ir Haciendo los tres Kentrosaurus De nuevo Lo mismo Vanilla Total No necesito Complicaciones Ningunas El Metriocantosaurus Será lo último Que suelte Obviamente Porque se va a acabar Peleando con los demás Dinosaurios Como corren Que no Ya veremos Como se llevan De momento Estos están muy contentos Tienen mucho espacio Tienen todo lo que necesitan Para cuando saque Los Apatosaurus Tengo que sacar Unos pocos de estos Y por cierto Voy a cerrar Esta puerta Ya Aquí todo el mundo Contento De población A nadie le han subido Estoy deseando ver Todos los adelantos Que podremos lograr Como resultado De completar Este contrato Y todo Gracias a ti Uh Metabolismo rápido Estamos haciendo Grandes avances En la división De ciencia En Islas Orna Sobre todo Gracias a tus esfuerzos Así que Vas a recibir Una recompensa Mira Con toda la actividad Que hay en Islas Orna Hay que ser muy hábil Para controlarlo todo Desde la perspectiva Científica Pero con tu reputación La isla Está en buenas manos Sigo necesitando Más Apatosaurus Así que tenemos Que seguir explotando Ese yacimiento Me han dado De todo lo que hay Ahí menos De Apatosaurus Dame un contrato De seguridad Anda Que me van a Los negocios No siempre son limpios O fáciles Justo ahora Siempre son necesarios Acabo de vender Un millón En material Cada descubrimiento Nos hace entender Más cosas Es un trabajo Valioso Acéptalo Este está De puta madre Tienes agua Así que si tienes sed Es porque quieres Tres palabras Contrato Tú Sí Pues está ahí Sí Le podemos mandar Siempre un Estrutiumimus De los de aquí Tú Vas a morir Ya ¿Verdad? No te queda mucho Estos van a terminar En breve Tengo que seguir Entonces Con el Apatosaurus El Metriacantosaurus Una expedición Puede que me salve Ya Y los Pentaceratops Cool 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 Vale Dime que es un apatosaurus Es diplodocus Pues nada A volver Encima no hemos sacado minerales Así que no completamos esta Mira voy a mandar un Estrutiumimus de esos No me apetece hacerlo a mano Eso es de pobres No había mejorado yo el centro este de la UCA ya Aquel que es el más viejo Juraría que había mejorado ya todo eso Porque esto si que lo he hecho sin duda Me faltaba de hecho Hacer este cambio para localizar Más rápido a los Pero si yo esto Juraría que lo había hecho Claro con razón el otro cabrón No era capaz de darle al Al metriacantosaurus Digo al giganotosaurus Y yo estaba haciendo además Estas mejoras ya de edificios Y con estaba quiero decir Me puse a ello durante medio segundo Y me olvidé inmediatamente Joder aquí si que estoy olvidado Fíjate 19.000 pavos extras ahí Por mirar Por prestar un poquitín de atención Durante un segundo Vale Volveré con ello en un En un momento Vamos a mandar un coche para allá Voy a mandar en ruta Porque el coche Va a tardar mucho menos Que Precisamente Sería el de carnívoros ese No pues no No es uno de estos Mandaré a otro equipo Equipo 2 Que lleva un rato Haciendo el vago Aceptando solicitud De reabastecimiento Añadiendo a la lista Como se nota Que hemos metido Otro brachiosaurus Vale Fósiles Queda poquito ya De venta ceratops Hostia Tormenta Más diplodocus Apatosaurus Coño Lo tengo al 100% Oye Bueno Pues sigue siendo una buena noticia Contrato completado Toda oportunidad Tiene sus riesgos Por ahora Has conseguido lo primero Y es un trabajo Bien hecho Este gosaurus Sin vida Vale Vale Vamos a pedir otro contrato De ¿Cómo vamos aquí? En general Bien Índice de éxito 3 Me interesa Genoma del Indoraptor Hostia El bosque pluvial Estamos muy cerquita También de tenerlo Dame Venga Dame uno De entretenimiento Como vamos a tardar Más inscripción Hacer una tienda De juguetes Ok Pues vamos a ir a la Pista de gestión Y ver donde se quiere Más compras Aquí quieren mucha compra Vamos a hacer una tienda De juguetes Transporte En proceso Limitaciones del terreno No sé de qué tipo Porque eso está Llanito Porque lo allané yo Además que me acuerdo Sin embargo Ya habéis visto Que no me lo deja No de regalos No De juguetes Pues mira Aquí sí me deja ponerla Pues ahí está Tormenta pasó Todo fuera Cuando se complete la misión Sabremos que ha terminado Eso El coche que mandé Para acá Igual ha vuelto ya Ah no Está aquí No puedo ir a mano Bueno Que vaya él Pero Voy a cancelarle Esa orden Del medio De hecho Esta también Espera Es que se ha metido ahí Y ahora no puede salir A que sí Sé cuando hay que felicitar A alguien Y con este contrato De construcción Has dado en el clavo Venga Desde ahí ¿Puedes salir o qué? Transporte De activo Completado Sí Sí que puede No vamos a llegar A ver Cómo lo matan Creo yo La puerta ¿Dónde estaba? No todo eso Vale Está ahí Y la puerta Del otro lado Estaba aquí Creo No Dónde estaba La puerta De este cercano ¿Es esto? Sí Mira cómo corre El Structo Mimus No voy a abastecer El alimentador No vengas a por mí Hombre Tienes ahí al otro Mi trabajo aquí Es espantar un poco El Structo Mimus Hacia el Hacia el Hola Lo engancho No Sigo yendo Está ahí ¿Qué pasa? ¿No comes de esto? ¿No te gusta el pollo? No puedes estar de verdad Más preocupado por el coche Dice que por el punto Es Structo Mimus Te voy a matar de hambre Hasta que te lo comas Aquí viene Madre mía Mirad qué patrón Más psicotrópico De piel que tiene Todo lo estáis viendo No estoy drogado Lo estábamos viendo A través de la lente De la cámara Pues nada Ahí lo tienes Le voy a quitar el alimentador Fijaos lo que os digo Ahí está Bonita foto Haces que parezca más fácil De lo que fue La verdad es que no lo fue He tenido que Hacer estrategas Hay que recoger un activo Hala Vale Pues vamos a ver Apatosaurus Pentaceratops ¿Qué tengo que abastecer ahora? ¿Qué voy a tener que abastecer? Pues lo de siempre Los herbívoros grandes Ah, no A los de suelo esta vez Ya que el grande también Ok ¿No manda expedición? Puede que no Uh, esto me dice Que ya no hay más ¿Dónde más tengo Pentaceratops? Estoy jodido, eh Ah, mira Aquí hay Bueno Vamos a buscar El metriacantosaurus Era De aquí No hay ningún otro muerto Solamente han tardado En sacarlo Vale Estos van de puta madre Socialización mínima La de los pentosaurus Estoy sacando Los dos zapatosaurus Por ahora Vale Puede Tengo que cortar Un momento el capítulo ¿Vale? Porque hoy tengo Algunas obligaciones Y a lo mejor Me toca No, creo que tendré Tiempo Me están comunicando Por el pinganillo Debería tener Tiempo de sobra Para grabar El capítulo completo Vale Pues Vamos a seguir excavando Entonces Como hemos dicho Pero sí Ya había sacado Los fósiles Efectivamente Antes de Estos que tal van Estos van muy bien Este está de puta madre Estos les va guay Bien Y los anquilosaurus Van fabulosos De hecho Les ha venido casi bien Que les quite un Estrutio Minus Por lo que veo Pues venga A ver que hay Entrecantosaurus Creo que no es suficiente Con eso Y esto era del penta No me falta nada más Es que esos dos Verdad Los zapatosaurus Están en proceso Tengo que hacer Dos pentaceratops En cuanto no estén Al cien por cien Vale Vamos a pedir Una misión de ciencia Y sacamos ya El siguiente desbloqueo Otro Que se mate Voy a sacarlo Con dureza de piel Y además Le voy a poner Una mejor estética Distinta De la que tenía El anterior Le voy a sacar Al siguiente Con el patrón De taiga Venga A ver con que nos sale 5.0 Las puertas Están cerradas Esta de seguridad La cumpliremos Con los pentaceratops Aquí se quieren compras Y ahí quieren diversión Ahí arriba Les puedo poner algo Aquí Un arcade O algo Aquí lo quieren todo Necesito poner un sitio Un restaurante Y un Vale Vamos a ver Si lo pongo aquí atrás Y lo uno Con algún camino No Aquí Aquí me cabe algo más Uh No Aquí Iba a decir Me cabe algo más pequeño O esto mismo Porque puedo poner esto Que es compras a tope Y puedo poner algo Que sea diversión a tope Como un recreativo Como un recreativo Vale Luego me voy hacia ellos Lo importante ahora Es esto Hay un brote de enfermedad Ojo Está a tomar por el culo Coche Raudo ¿Qué tal le va a esta tienda de juguetes? Le va de puta madre Teniendo en cuenta Que no le hemos puesto Nada para vender Voy a poner uno más De personal Porque va a repuntar La popularidad Del parque Muy soon Según vayamos Sacando más dinosaurios Ahora vamos a ver aquí Este ya está lleno Vamos a llegar a los 12.000 Por aquí Y vamos a Lo mismo Poner uno más De personal De lo necesario Next gen Tienda de ropa Vale Aquí no Aquí nos queda muchísimo Para alcanzar eso Así que se va a quedar así De momento Esta misión Ahora que lo pienso No sé cuándo La voy a poder hacer Porque no tengo Nada nuevo que sacar Hombre Cuando me den el indoraptor Lo sacaré Lo tendré ya al 100% Instantáneamente Pero No sé si eso me contará Algo con diversión Me vendría bien aquí Otro salón recreativo Aquí Aquí lo quieren todo Pero no tengo mucho espacio Puedo poner los edificios Más chiquititos Un recreativo me cabe Por ejemplo aquí Y si aquí me cabe Un comida rápida Pasar por terreno Igual no Vale ¿Dónde está el coche? Que yo había mandado por aquí Está entrando Y va a medicar a ese Pero hay alguien más enfermo En el parque Y no es aquí Hostia ¿Un dinosaurio de misión? No, eso sí que no Añadiendo tarea Apatosaurus Fuera Todavía está bien De salud Bien El otro es el que está bajito Y ya estamos ahí dándole Está curado De puta madre Ese no debería tardar A ver ¿Esto estará terminado? No Todavía no lo está Era por ir mandando el helicóptero No quedan focos de intoxicación Por el gas en el parque Vamos a ir mandando el El este por aquí Genial Aquí algo me pedirán Aquí querrán diversión O algo ¿Comida? ¿En serio? Estarán de coña O sea, tienen aquí delante Un restaurante Quieren comida y bebida De puta madre Lo quieren todo De hecho Os voy a poner un bar Al lado del restaurante Yo os voy a poner un arcade Aquí O una bolera Sí pues Si siguen queriendo comida y bebida Anda No tienen subestación ahí cerca Voy a hacer una aquí en la esquina Voy a hacer una aquí en la esquina No sé si sería hacer una De hecho En este lado Que aquí no cabe nada más Vale, el metria ¿Lo tenemos al 100 o no? No A seguir A ver qué fósiles tenemos Vale, con esto los tendremos al 100 a los dos Deberíamos Apatosaurus ¿Cómo estáis de cómodos? Vale Apatosaurus ¿Dónde estáis? Ahí Pierden No tienen socialización suficiente Necesito hacer otro Hostia Otro al menos Voy a hacer otros dos Solicitud de reabastecimiento Confirmado No hay problema Entendido Con uno vale De momento soltaré uno Porque tampoco quiero forzar La población Que los Kentrosaurus Son un poco tocapolla Ah, pues no Quería que tendrían menos Que tenían un poco menos De tolerancia Vale He sedado el Tiranosaurio Porque me he descuidado de eso No me importa Cogeré el helicóptero yo mismo Nos dirigimos al alimentador Uh, también podían reparar aquello Añadiendo a la lista Venid para acá Voy a desplazar al Tiranosaurio Antes de que se me muera De hambre El pobre Nuevo genoma completo Metriacanthosaurus Uno Pentaceratops Necesito dos Voy a ir haciendo uno ¿Dónde está el helicóptero? Has hecho un trabajo impresionante Y yo que pensaba Que era la única competente Por aquí Damos Niños No puedo bajar el helicóptero Desde esta posición Toma ya Con eso bastará ¿No? No Le hace falta un tiro más Ah, sí Se ha dado Perfecto O me traes este Aquí Y que se hinchen Vale, este tiene tarea De reabastecer Casi todos Cuando termine de reparar eso Que me haga también los otros Ah Los apatosaurus aguantarán El problema es que no puedo cancelar uno de estos Se ha muerto el estrutiumimus No tardarán los otros Ya vimos cuando decidí mover a uno de ellos Que les quedaba poquita esperanza de vida La verdad Les quedaba ya poquito Voy a soltar Alguna otra cosa por aquí Los arqueos me daban 25 puntos Los estrutiumimus 14 Y los galimimus 12 Ahora que están sin modificar Me voy a sacar unos de estos Voy a tener preparados 3 Vale Porque se me van a morir Los otros estrutiumimus Que cuando estén Que salgan Espero que los apatosaurus Me aguanten Tienen un umbral amplio De tolerancia Pero es una Es una jodienda Que te pidan 2 Y necesiten 3 Pero bueno Incubación fallida Muy bueno Total Para lo que valen Lo gano de una tienda de ropa sola Lo que Lo que me cuestan Este está Sanote A este le quedan 2 telediarios De De dominio Indiscutido Este ya está yendo a reabastecer Los otros 2 Guay Aquí ya hemos hecho el trabajo Hay que seguir investigando Algo tendremos que completar En estos yacimientos Con tantos dinosaurios ¿No? Voy a pedir un contrato nuevo De De que lo quiero De seguridad Sé que te las has visto Con un trabajo Como este En el pasado Por lo que este contrato Es de los tuyos Torosaurus Tenía yo Aquí Con los brachiosaurios Y demás Voy a ver El más viejo El más viejo Le quedan 2 telediarios También a los otros Imagino Entonces lo que voy a hacer Es Primero Para que no se me quejen Crear uno Vaya Si has cumplido Con este contrato Somos la comidilla De las instalaciones Bueno No me malinterpretes No quiero que seamos La comida de nadie No Ya imagino Hombre Que era Una expresión No hay problema Un poco espeso Pero no No tanto Hombre Creo que no tanto Hostia No me jodas Que están socializando Ahí al borde Están guapos Los putos Giganotosaurus Si se aguantan De puta madre Vamos No me vais A oír quejarme Vale Eso ya está Todavía no voy a soltar A los pentaceratops Y Metria Voy a soltar A los apatosaurus Primero Reabastecimiento En camino Añadiendo Tarea Recibido Confirmando Confirmando Tarea Vale A lo mejor Pasa lo mismo Con el Con el pentaceratops Que tengan que ser Más de dos Por eso no quiero Soltar el otro Apatosaurus El metracantosaurus Lo voy a tener Que soltar Quiera o no Porque no voy a tener Espacio Sino de hacer Suficientes Pentaceratops De golpe Este se va a completar Ya con el otro Dadme un contrato Más De seguridad El mundo es peligroso Y este lugar Lo hace más peligroso Este contrato Puede ayudarnos Con la seguridad Señoras y señores Nos complacerá Cuanto más grande Hagas un sistema Más posibilidades De error Introduces Es la naturaleza Del caos Mira Sabes que no tenías Que demostrar Nada Pero tu forma De actuar Ha dejado huella Buen trabajo Vale Tienen suficiente Socialización Ya Voy a soltar El otro Apatosaurus También La verdad Vamos a hacer El pentaceratops Que me falta Y en el hueco Que me deje El apatosaurus Voy a preparar Otro Por si las moscas El problema Va a ser Como me piden Que estén Pues me piden Que estén Todos alojados Juntos El asunto Es que si me piden Que todos sobrevivan Puede que el metriacantosaurus Me lo estropee Pero bueno Es lo que hay El apatosaurus Va a salir ya En cuanto lo haga Preparamos el siguiente Pentaceratops Por si lo necesitáramos Y recordad Que no todos los apatosaurus Tienen que sobrevivir El apatosaurus Se llama completo Pues nada Ahora lo que me queda Es ir viendo Que dinosaurios Todavía me faltan Por Por Completar el ADN E ir buscando Esos Que ahora mismo Me faltan Mutaburrosaurus Dilophosaurus Estigimoloc Gigantospinosaurus No son muchos Vale Es verdad Que tenemos aquí Un Torosaurus Dormido Desde hace dos años He recibido Una oferta Que ayudará Mucho a la división De ciencia Y a ti también Sí, claro Tú lo haces por mí Siempre He visto lo que ocurre Cuando no podemos Proporcionar seguridad A nuestros visitantes Y no quiero volver A experimentarlo Nunca Venga, entra 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 Que pueda cerrar La puerta Vale En cuanto se termine Este pentaceratops Vamos soltándolos Mientras tanto Mientras tanto Quiero Completar el Mutaburrosaurus Ay, mira Me han dado ya El Mahungasaurus Es verdad No me acordaba Pues mira Con ese podemos Hacer la misión Del 50% De un ADN No estaba muy seguro De esto Pero has demostrado Que me equivocaba Vale Aviso de tormenta Pues abrimos Voy a comprobar Por todo el parque Que nada Necesite reparaciones De momento Voy a tener un coche En ese extremo De todos modos Por si algo Ay, mira Aquí creo que necesitaba Una reparación Y así tenemos Los coches En buena posición ¿Sabéis? Si se rompe algo En cualquier extremo Tenemos un coche Cerca para responder Estaría bien Que se pudiera Construir aquí arriba ¿Sabéis? Si tenemos el helipuerto Aquí en el punto Medio de la isla Parece que ya ha pasado Estas horas jugando Se repiten mucho Las frases Vale Hora de ir soltando Pentaceratops Y el metriacantosaurus Gracias a lo que has conseguido Podremos hacer avanzar Nuestro trabajo En la división Que bonitos Una Mucho más estrecha La Lo diré La cresta Y nada Lo llaman pentaceratops Por estos dos pinchitos Que tienen aquí tan abajito Pentaceratops es Pues cara con cinco cuernos Igual que triceratops Es con tres Si mira Quiere mucha socialización Pero no aguantan Fijaos como no aguanta La población que hay No aguantan La población que hay Ya sabemos cual es el dinosaurio Que nos va a dar problemas Fíjate No aguantan La población Voy a intentar Incrementar un poco El perímetro Un buen científico Es un buen observador Eso queremos hacer ahora Observar Mantener el bienestar De los dinosaurios En niveles altos Y minimizar La alteración De la comunidad Lo de la ciencia No lo sé Pero estás dando Un buen espectáculo ¿Alguna cosa Se ha comido a otra? ¿Y podemos predecir Cuando ocurrirá Para vender entradas? Si Como que lo dices De coña La idea es que Si consigo Ampliar El tamaño Del recinto La población Será menos problema Esa es la idea Vamos ¿Por qué no me dejas? Ahí Vale Se están matando Ya Me estoy cargando Aquí conexiones Como que no quiere La cosa A las Reemplazo Voy a soltar El otro Porque ya Total Alojados En recintos Seguros Están Otra cosa Es que Que no se vayan A matar Entre sí Este es El dinosaurio De la cara Con cinco cuernos O como lo llaman Los cerebritos Un pentaceratops Un herbívoro En cristiano Que solo Come plantas Solicitud De recogida De activo Pues bueno Esperemos que eso No dé al traste Con la misión Pero vamos Que es lo que hay Se tienen que alojar Juntos Pues nada El metracantosaurus Se ha metido De seguido En dos peleas Se ha cargado Primero un pentaceratops Y luego se ha ido A por un triceratops Y le han reventado La vida Todos los que quedan Se alojan juntos Eso desde luego Hay que reabastecer eso Y uno de estos Activo en tránsito Vamos hacia el alimentador Por cierto Este Que lo he mandado A aquello Confirmado Cuando esté Añadiendo Este lo hice Hace muy poquito Pero Tampoco mando Coches allí Tan a menudo Como a veces Me parece Se va a reponer El alimentador Fijando Tarea adicional Entendido No hay problema Solicitud de reabastecimiento Eso si es un problema Se acaban de terminar Por suerte Porque si no Ya me estarían dando La brasa Venga Medio minutito Voy a pedir Otro contrato De entretenimiento Deberíamos Hacernos cargo De este asunto Por si no te habías Dado cuenta Me gusta Me gusta la gente Con energía Si No es lo mismo Pero más o menos Bueno 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 El Majungasaurus Dos fósiles De excelentísima calidad Nada más empezar Si crees que no le hemos sacado Un buen espacio Aquí Y sin cumplida Con éxito Ya tenemos Todas las de ciencia Mamenchisaurus Ya disponible Me encanta Tengo un ecosistema Que funciona perfectamente Bueno Ese era mi plan Y ahora hemos visto Los frutos Trabajas bien para mí O sea Conmigo Te lo agradezco La naturaleza La naturaleza Lo que podías Lo que podías Con la división de ciencia Dudo que nuestra investigación Acaba de llegar Acaba de llegar un nuevo contrato a la mesa Tienes que echarle un vistazo Un Mamenchisaurus Un Mamenchisaurus con La verdad es que no sé si estoy en condiciones de hacer Mamenchisaurus Porque No sé No sé qué es lo que quieren Voy a suponer que serán como los diplodocus Es decir No tan pijos como los Ah no Espérate Si todavía no los tengo Es decir Lo tenía disponible Pero todavía no he Primero tengo que investigarlos Ah pues no Oye Encercado está completo Me habrán dado algo de cercado Y no me he dado cuenta Ahora veré Qué es lo que Lo que me han dado Estamos haciendo lo improbable Y tú estás haciendo lo imposible Gracias Me quedan pocos sitios Que tenga que Que investigar todavía Por la Cantus no sé si lo saqué El Baryonyx tampoco estoy seguro A ver si lo saqué Mutaburrasaurus he enviado Pero no sé si me ha Bastado Necesito Criptonsaurus Vale Me falta el Alosaurus Y el Indoraptor Madre mía Nos hacemos de oro Vale Vale Necesitaré un Mami Chisaurus Con reacción rápida Dame una misión De Bueno no esperaré Dame una de ciencia Y pillo la de entretenimiento Y pillo la de entretenimiento grande En la división de ciencia Siempre estamos Usando formas De mejorar los resultados No sé si estoy preparado Para hacer esto El problema es el Spinosaurus El Spinosaurus Lo voy a tener que soltar En la En la grande Deja que te lo explique Quiero aumentar Nuestro valor Y nuestra reputación general He fijado algunas metas Que podemos alcanzar Lo que yo creo Es que si hacemos esto Las otras divisiones Tendrán que tomarnos en serio Nos convertiremos En la verdadera fuerza De la naturaleza del parque ¿Entiendes? Empecemos con algunos Dinosaurios nuevos Ya sabes que hacer Incubar Criar Y alojar Pero esta vez Asegúrate De que sean Los que he identificado Calma Tengo un plan ¿Vale? Ah Ambición Un arma de doble filo Donde las haya Tampoco es tan ambicioso ¿Eh? Las metas Que me ha puesto Se cumplen Con el pene Otro brachiosaurus Me lo admitirá La población ¿Verdad? Sí Y la socialización También De puta madre ¿El brachiosaurus De cuánto lo quieres? De 135 Joder Si los míos son mejores Ya con una gran diferencia Vamos a sacar uno De este La división de ciencia Te da las gracias Y yo ¿Dónde se ha muerto Un dinosaurio? Aquí Muchos están durando Estos otros Creo que ya puedo Soltar A A los que tengo En el almacén Vamos a obtener Un activo Recogida de activo ¿Dónde hay Rota una cerca? Aquí Por los estegosaurus En camino Bueno No tengo que deshacerme De ellos Añadiendo a la lista Porque voy a crear uno De puntuación 80 Ya que estoy creado Tres ¿Sabes? Voy a crear Dos primero normales Y luego el de puntuación 80 Hostia La lía Pues me voy a esperar Voy a crear el de 80 Aquí abajo ¡Gracias! vale, aquí va a ser donde tenga que hacer el Spinosaurus ya lo verás no, lo voy a hacer aquí y lo voy a soltar donde el Ceratosaurus que le den por culo el problema es que es un sitio pequeño para el Spinosaurus, creo yo bueno, es más grande que este que es muy largo, pero es más Spinosaurus de 3,50 y Tiranosaurio de 3,40 que sustituirá al que tengo yo creo parece una buena idea Spinosaurus de Pantano y con esto ya vas que ardes, chaval y el Tiranosaurus de 3,40 el Tiranosaurus de 3,40 como los polvores como los polvores como los mantecados creando mandé a hacer el Mamenchisaurus no, todavía no puedo tengo más dinosaurios a la fuga ¿dónde? ¿cómo? ¿cuándo? ¿por qué? aquí estegosaurios ¿por qué hay más estegosaurios a la fuga? me han vuelto a romper el puto cercado macho ¿qué le espata a los estegosaurios de este sitio? vamos a reparar en camino para obtener el activo ¿dónde está el otro? no había dos ya dormidos ¿dónde estaba el otro ahí? se están yendo de paseo me van a hacer abrir este refugio también ay señor cuando no es un dinosaurio es otro transporte de activo en proceso tú eres feliz ¿no? pues ya está voy a soltar dos y ver si los dos los aguantan bien y en ese caso ya suelto el tercero mira esto es nuevo un fósil de ammonite qué bonito entrega completada ahora espérate que tengo que ir sacando los estegosaurios que vamos durmiendo y metiéndolos aquí de nuevo obteniendo activo para que no se me pongan pijos los los otros no los encuentro qué bien vale aquí hay uno este está tocando los huevos el otro está aquí ¿qué les pasa? ¿en serio? ah vale este está muerto ya decía yo que encima se me están revolucionando los demás también o qué yo me estaba preguntando si es que yo que sé si se había acabado la comida por algún motivo vamos a obtener el activo eso es lo que me gusta de ti obtienes resultados se me ha muerto un chungkingosaurus y ahora no obstante los otros van a ser los que me den problemas y aquí se ha escapado un estegosaurus mientras le reparaban la verja sabes se ha escurrido por ella parece que la socialización todavía no les ha bajado más ha llegado un nuevo contrato creo que es factible para ti le sale sin brito de seguridad al objetivo de entretenimiento vale todavía me aguantan el último puede que me esté equivocando al pensarlo pero yo diría que me lo aguantan aquí ya podemos soltar el brachiosaurus aquí podremos soltar el estegosaurus y podemos cerrar todos los refugios espérate si es que voy a acabar antes así vale tendré que todavía exactamente desplazará vamos a recoger el activo tú que acabas de llegar el activo ha sido entregado activo transportado confirmado tarea recibida vale crees que has llegado pero tienes que irte ya añadiendo tarea porque efectivamente voy a soltar el tiranusauro nuevo de compañía ¿se habrá muerto nuestro tío Mimus? no que se ha muerto aquí un torosaurus los demás soportarán el dolor de la pérdida gracias al hecho de que hice uno cuando vendí el otro solicitud de recogida de activo recibido vale vale ¿por dónde va el helicóptero? por aquí va vale no manda expedición sigue con el Mahungasaurus sigue con el Mamenchisaurus iniciando tránsito de activo eso ya está se da pues entonces espérate voy a aceptar el espino para sedarlo inmediatamente confirmado que chulo muy llamativos los han hecho los espinosaurus que está sin vida no es el otro torosaurus no es nada por aquí nada por allá aquí recibido solicitud de recogida de activo estos auris ya están cómodos por lo menos los chungkingosaurus este no está ¿tú por qué no estás cómodo? a ver ahora sí ¿que te habías perdido o qué? ok ¿me habéis dormido ya? sí pues venga transportando transportando vamos a obtener el activo y mientras tanto soltamos el venga venga tira para adentro su puta madre para conseguir resultados tenemos que alcanzar las metas que te dije su puta madre a veces lo que hace falta es más de lo que se debe hacer que va a llegar una tormenta del copón siempre pasa algo no sé si me entiendes ¿ah? ¿no te has enterado? tenemos encima una tormenta de categoría 5 lista para descargar nunca es fácil ¿verdad? asegurémonos de poner en marcha las medidas cautelares tenemos que proteger a los animales a nosotros mismos y a los visitantes ¿entendido? las tormentas asustan a los animales seguro que ya sabes que este lugar tiene un historial de cosas que salen mal muy mal a causa del tiempo mantente alerta y prepárate voy a ir mandando coches solicitud de reabastecimiento recibida vamos hacia el alimentador solicitud de recibida añadiendo a la lista tenemos uno en cada rincón al menos aquí hay un objeto un objeto quien se muestra es una buena solución de eso también aseguraremos que aseguraremos Bueno, bueno, bueno Ah, encima una alerta de tormenta Antes De esa tormenta, ¿no? O sea, que voy a tener que lidiar con las dos tormentas seguidas Que quieren bebida, dice, en el otro lado Tienen aquí un restaurante Bueno, ahora tienen cero, claro Porque acabo de cerrar Pero no me tocas los huevos, tío Arriba no me están diciendo Que nada se esté rompiendo Y probablemente ese alimentador que necesita abastecimiento Ya lo esté reabasteciendo No es uno de los de aquí Reabastecimiento en camino Hacia el alimentador Entendido Los demás van bien Confirmado Gigant Spinosaurus completo Vamos a cerrar los refugios Para volverlos a abrir dentro de un momento ¿Qué dinosaurio tiene poca salud? Ah, estos que están peleando ¿En serio se está reventando el...? Solicitud de refugio Júrame al Spinosaurus, anda Que es un objetivo de misión Qué vergüenza le debería dar Que un Ceratosaurus se lo esté reventando Qué vergüenza ¡Dame Mamentisaurus, coño! El problema del Mamentisaurus es que solo sale de ese yacimiento Se avecina la tormenta Resiste la tormenta Como un titán El Spinosaurus aquí, ves, está justo de pradera Le voy a quitar un poquito de árboles No sé a qué se me ponga pijín Volvemos a abrir los refugios Qué satisfacción de visitante está en la mierda Tampoco me termina de extrañar Vamos a pedir una misión de... De ciencia, un contrato de ciencia Será ahí, sí, en cuanto acabe la... La tormenta Se me acaba de colgar el juego Vale, me ha crashado el juego No quería... No quería decirlo, pero... La verdad es que eso ocurre con cierta frecuencia en este juego, eh He tenido más de un crash No me ha ocurrido ninguna vez, creo, cuando estaba grabando hasta ahora Pero sí que... Sobre todo cuando estaba por mi cuenta Haciendo cositas secundarias He tenido algún crash que otro Creo que debería guardar la partida como es debido Porque no lo he hecho en toda la hora y media de capítulo que llevamos Y no será porque han pasado pocas cosas Entonces, aunque los autoguardados te salvan parte del progreso Como habéis visto, ¿vale? Hemos perdido unos minutos apenas La tormenta fuerte esta está a punto de llegar Pues no hemos perdido Nada de un valor colosal Se van a pelear estos dos Al coche nos limitaremos a decirle que cure al Spinosaurus ahora Y ya está Voy a abrir esto Hasta que... Realmente empiece a llover Porque necesito que sigan entrando los mones O iremos llover Si empieza, ¿eh? Son las cosas que ya vendimos Vale, ahí entra la alerta Voy a mandar a los helicópteros Y abrimos otra vez Los chicos, chavales Que falsa alarma de... Bueno, falsa, falsa alarma No, el Spinosaurus me temo yo Que se va a quedar en la mierda Voy a reponer aquella Que sigo queriendo en el norte Repárame eso También me vas a reparar El centro de seguridad Aquí no hay nada más que hacer El coche que está aquí Espérate Es un restaurante Un mirador Hostia Tornado Uno de los refugios La instalación eléctrica Lo primero Bueno, por suerte Ha empezado aquí Y se va a meter ahora Me puede causar problemas Si me estropea la estación Contra tormentas Me puede causar más problemas Pero no creo que se vaya a atravesar Todo esto hasta ahí Siempre puede hacernos aquí el quiebro Y de pronto meterse por donde tiran los saurios Pero bueno Ha muerto un bidosaurio Uno de estos Un problema menos Los otros dos Ya se están zurrando otra vez Está muy incómodo No tiene pradera Dice No tiene nada de pradera Tiene cero pradera Será buena idea Todavía que esté Ahí atrapado Donde lo está Otro dinosaurio muerto Ceratosaurus Imagina Amenaza de dinosaurio ¿Dónde se ha roto Estoltois Hijo de puta Vamos a reparar aquello Y tú Tráeme sus cabezas Tranquilo hombre Que yo te doy pradera Qué desastre Aún estamos evaluando los daños Pero mientras tanto Necesitamos que el parque Vuelva a estar conectado Y en pleno funcionamiento Y habrá que trabajar duro Para que la reputación En entretenimiento Vuelva a unos estándares aceptables Nunca conseguirás Que este lugar Esté exactamente como antes Lo que tú digas Intenta ser ominoso Si quieres Pero La puntuación Yo La he sacado Parece que nos estamos Recuperando a buen ritmo No lo habría conseguido Sin ti Tío Así que Gracias Un momento ¿Qué sabe el doctor Bu sobre ti? Que tú has decidido Ocultarme Me gustan los misterios Me gustan porque Un misterio solo es caos Visto desde la perspectiva Equivocada Confirmado Se van a pegar No sé si se te daba bien El entretenimiento Cuando esto empezó Pero vaya Si lo bordas ahora Juntos hemos deleitado Y emocionado A nuestros visitantes Con experiencias Que hasta hace muy poco Solo se podrían Haber imaginado Mejor imposible Y eso significa Que has hecho Todo lo que has podido Por la división De entretenimiento Ya me entiendes Recibido No hay muchos Que puedan llegar A controlar su mundo Y sin embargo Aquí estamos Aquí estás Cuando comenzaste Este viaje Reveía que esto Sería demasiado para ti Lograr un control Total de las islas Y sobre todo De los dinosaurios Pero ahora Tal vez tengamos en ti A alguien capaz De hacer realidad El sueño De John Hammond Un mundo con dinosaurios ¿No sería algo grandioso? Quizá A través del Caos Este fuera El verdadero objetivo Desde el principio Y quién O más bien Qué Podría haber predicho eso Anda mira Me van a dar un Un final Unos créditos Por lo menos Por haberme pasado Las misiones Venga Que sí chavales Que muchas gracias ¿Dónde está el otro Giganotosaurus? No se ha podido ir Hasta Pernambuco Corriendo ¿No? Ah Siguen peleándose Vale Ya hemos sedado a uno Al otro Lo estaremos curando Imagino Vale Pues A ver No tengo ningún interés En En ver los créditos Francamente Giga Aquí se va Y el espino Aquí dentro Yo digo Aquí dentro Tiene que tener Espacio suficiente Lo que voy a hacer Es quitarle Tantos árboles Como sea preciso ¿Sabes? Se toman por culo He recibido Una oferta Que ayudará mucho A la división de ciencia Y a ti también Pues a ver Técnicamente Hemos completado Todas las misiones Pero eso no significa Para nada Que hayamos terminado El juego Todavía tenemos Muchas cosas Que desbloquear Joder Así que voy a seguir Haciendo contratos Y completando Y completando Más misiones ¿Podemos hacer Yo más Menchisaurus ¿O qué? No Todavía nos queda Un buen rato La madre Que me parió ¿Qué? ¿Me curáis al...? Vale Me habéis curado a ese Pero se ha puesto enfermo El activo ha sido entregado Vale Aquí algo más Aquí la comodidad va Davutem Y Davutem Y Davutem El tiranosaurio De esta zona ¿Qué tal está? Pues está bien Acabezando El hormigón Electrificado Bueno, este no es Electrificado Este es hormigón pesado Sin más Ah, sí Sí, es electrificado Pues bueno Ya veis lo mucho Que le importa Controlado La infestación De garrapatas A ver tú Mira, ya sí Ya está contento Genial Si os lo decía yo Le podemos poner arbustillos Así no es tan rancio ¿No? Venga Satisfacción del visitante Va a ir subiendo ahora ¿Vale? Ahora que por fin nos importa un poco Capacidad escasa Es su principal problema Así que vamos a ir viendo En vistas de gestión La capacidad La podemos ir viendo aquí Bueno, esto ya tendrá que ir Tendrá que volver a empezar A subir eso Para Que lo veamos Vamos, de momento Tenemos que ir viendo En qué sitios En qué sitios hay problema De capacidad La madre Que los parió No creo que haya problema De capacidad En más sitios Que esos La gente tiene que ir Volviendo a llenar El parque Al fin y al cabo Mahungasaurus No nos puede quedar Demasiado Del ADN Ya Nos hemos puesto Muy a saco Con él Finodontes Ya nos lo llevamos Por el ochenta y tantos Quizá noventa Cuando acabemos esto Espera A ver Que se me va la olla Aquí hay que poner algo más Parece un sitio muy bueno Hay que poner cosas Madre mía Madre mía Madre mía Y por qué no puedo subirlo más Aquí está bien la cosa Vale Algo pasaría Entre que hice una cosa Y la otra Aquí lo mismo Porque no puedo subir los precios Que si no Algo pasaría Entre que hice este Y fui a ajustar los otros Que me interrumpió La capacidad Ya no debería ser el problema Especialmente Bueno Vamos a mirar el hotel Pero el acionamiento del parque Tiene que ser muy bajo 100% pone ¿Qué me estás contando? Chaval ¿De verdad voy a tener que hacer Un segundo hotel? No me lo creo Estos están otra vez Contentos y felices Qué alegría Han encontrado el amor Aquí dicen que quieren comer Aquí tienen sitios Para comer Coño Para comer Coma Coño Y ahora aquí me sobra capacidad Venga ya chaval Aquí quieren comer Tienen el restaurante aquí Pero quieren comer Aquí no me termina de extrañar Aquí voy a hacer otro restaurante Uno de verdad Hay que aprovechar el espacio Al máximo Porque así me cabe otra cosa Aquí detrás Aquí igual también querrán algo de Justo De compras y de diversión Voy a intentar meter una cosa de cada Una tienda de ropa Y un arcade Tienda de ropa Lo que pasa es que ocupa Ocupa lo suyo Voy a poner la zona de fósiles Simplemente porque a mí me gusta ¿Vale? Porque en todas partes Debería haber un sitio así Una tienda molona De fósiles guays Para que los niños aprendan Quieran o no Vale El Torsaurus ya sí se me va a quedar Solete Voy a hacer un par más de ellos Porque ya se murió uno ¿Vale? El tercero que había ya No sé la edad que tiene Así que tampoco sé lo que durará Entonces bueno Hago dos Y ya está No tengo ningún dinosaurio Atrapado en un laboratorio de creación ¿No? Todos están sueltos Todos están sueltos Vale Vamos a pedir otra misión de No, no puedo pedir ninguna misión de nada Siguen pidiéndome capacidad Estos no saben lo que quieren Yo tengo que hacer otro hotel de verdad Voy a volver a mirar El hacinamiento del parque Cien por cien Pues nada Necesitamos otro hotel Necesitamos otro puto hotel No me lo creo Transporte en proceso ¿Dónde coño meto yo otro hotel? Aquí voy a tener que hacerlo El problema es que no Podría haberlo puesto aquí No, no podría Aunque moviera Aunque moviera No, no, no No, no ¿Dónde coño meto yo un hotel? Ahora Me encantaría ponerlo aquí La verdad Es el único sitio Que creo que tengo libre Así que voy a quitar todos los árboles Y vamos a ver cómo puedo conformar el terreno Vamos a suavizar ahora un poco las pendientes Vamos a suavizar ahora un poco las pendientes Ok Ok Su puta madre Voy a tener que pelearme con el monorail Para poderlo hacer Verás Vamos a suavizar ahora un poco las pendientes 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 Aceptar ese contrato fue la decisión correcta Lo has demostrado Gracias Voy a igualarlo ahora Al terreno más bajo No cojones Eso es Aquí no me puedes decir que hay limitaciones del terreno Vale Eso sí, tiene que estar orientado así Esa curva no es demasiado brusca Pero vamos, que si te pones piji Se arregla Easy Esa curva era demasiado brusca Pero esta no lo es, ¿sabes? Construcción obstruida ¿Qué me estás contando, Tom? No siempre recibimos ofertas como esta Repásala atentamente Por aquí se empieza Haz bien esta parte Y ya hablaremos luego del resto Ala ¿Cómo va el hacinamiento del parque? 90% todavía Bueno, algo es algo No puedo hacer tres hoteles, tronco He de quitarle zona al tiranosaurio No puedo quitarle zona al tiranosaurio, tío Tiene esto de pradera No le puedo quitar más Le podría dar más bosque Vamos, le podría quitar bosque He de quitarle eso de bosque A ver si le aumenta la puntuación de pradera Y en ese caso le meto un tijeretazo aquí Vamos, no creo que vaya A ocurrir Vamos a seguir sacando genomas No había mandado El hacinamiento del parque A lo mejor también es por repartir mejor los... Habría que repartir mejor los hoteles Porque están los dos en el mismo extremo del parque ¿Sabéis a lo que...? A lo mejor también tiene que ver con los caminos Porque hay todavía caminos estrechos en el parque Aquí parece que me deja construido Pero luego cuando le hago clic No me deja Qué putada Y sin embargo sí que puedo hacer así ¿En serio? Pues yo qué sé, tío Se sale de la zona edificable ahí Me dirás tú cómo coño está eso fuera de la zona edificable Pero bueno Muchos de estos problemas se pueden eliminar construyendo los caminos de nuevo Ya que no se puede sustituir Porque intenta sustituir al centro Y no caben en la mayoría de los casos Rehacer el camino ¿Sabes? Va a ser la forma de burlar Esa detección de mierda El problema va a ser Eso sí, traer el camino Hasta aquí Ahora que lo pienso Joder, aquí estaba empezando bien Vale Esto es un puto Tetris del Copón Este no Esta conexión ya sí que tiene que ser Delgadita Esta esquina Hay que quitar la subestación Y moverla más atrás Ya está Tengo que prestarle atención a A esto otro también Esta electricidad ¿Qué pasa? ¿Ha habido un apago? No es que he movido ligeramente Vale, no Ya me lo ha detectado Hacia el alimentador Añadiendo a la lista Añadiendo tarea Vale Aquí teníamos Torosaurus Que soltar Pues nada chicos Nos queda poquito De capítulo Nos queda poquito De serio también Y en cuanto hayamos Desbloqueado Las cositas Que nos quedan Nos iremos Al modo sandbox Que como hablamos Pues seguramente Lo haremos en directo A ver Que haya roto Una conexión Vale Vale Ya veo cuál es la parte Que falla Es este palo Va a tocarme los huevos No me importa Cómo lo coloque Pues traigo este aquí Y este aquí Vale Estoy muy callado ¿Verdad? Ahora mismo Estoy concentrado Hombre Estoy focused ¿Verdad? 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 De verdad Voy a tener que hacer esta semejante chapuza Pues venga Pues venga No toma por culo ¿Sabéis lo que os digo? Este palo Fuera Este camino de mierda Fuera Ay, madre Lo que está costando ¿Verdad? 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 Fuera Espero que los caminos eviten El hacinamiento del parque Pues no No está cambiando en absoluto Me rompe los huevos Capacidad escasa Puntuación del transporte 4% ¿En serio? ¿Pero qué más queréis? Voy a poner otra estación aquí No cabe Pero lo puedo intentar Como he dicho No cabe Incluso si quitara Este restaurante No creo que me cubriera Pero si hay un sitio Tiene que ser ahí Tengo que quitar esto Todo eso Para intentar encajarlo Limitaciones del terreno Tiene que ser Tiene que ser